Son imágenes de Santiago antes de ser detenido en Irán. Desde entonces, los mensajes que ha enviado a sus seres queridos son desgarradores. Producto de casi un año en la cárcel de Evin, en Terán, una de las más duras del país según grupos pro derechos humanos. Entro al baño y me asusto cuando veo el reflejo de un zombi en el espejo. Salió de Alcalá de Henares, Madrid, el pasado 8 de enero. Más de 7.000 kilómetros a pie para llegar al Mundial de Fútbol de Qatar. Entró en Irán el 12 de octubre. Poco después, fue detenido y su vida se convirtió en un infierno. Despierto desde las 2 de la mañana con una crisis de ansiedad. Me miro en el espejo y no consigo reconocerme. Me encuentro a mirar y me dan ganas de romperlo a cabezazos. Aún no se han hecho públicos los cargos contra Santiago, detenido tras visitar la tumba de Masha Amini, la joven que murió bajo custodia policial por llevar mal puesto el velo islámico. Él reconoce que tiene beneficios penitenciarios, pero que aún así la vida en prisión es muy dura. Decir y contar la verdad me perjudica. No puedo permitir que mis demonios valen esta batalla, ni por mí, ni por mi gente. Su familia prepara movilizaciones mientras el Ministerio de Exteriores asegura que espera que pronto Terán facilite la liberación de Santiago. Ana Baneira, otra española también detenida en Irán, fue liberada en febrero pasado. Gracias. 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 Gracias.